¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que todos bien. Esto es el mod de las gemas, chavales. Fijaros que chulas. Pero la particularidad de esto, aparte de que se ven muy muy chulas, fijaros, los brillos y todo. Fijaros cuando están llenas. ¡Uh! ¡Resplandecen! ¿Qué os parece? Chulo, ¿verdad? Pues nada, hasta luego amiguitos.